Gracias, presidente. Señor presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos. Señora secretaria general, Rebeca Grinspan. Su majestad, Felipe VI, rey de España. Señor Antonio Gutiérrez, secretario general de la ONU recién electo. Presidentes, presidentas de Iberoamérica, vicepresidentes y vicepresidentas, cancilleres y sus equipos de trabajo, representantes de organismos internacionales que nos acompañan este día. Primero, permítame sumarme a lo expresado por los presidentes y vicepresidentes, las felicitaciones por ese premio Nobel que usted, muy bien merecido, se le ha otorgado recientemente. Nicaragua otorga un alto grado de importancia a la conferencia iberoamericana y ratifica su compromiso con el fortalecimiento de este sistema. Los lazos históricos que unen a nuestra región son indisolubles y nos obligan a una profunda reflexión para llevar nuestra relación hacia el futuro con un diálogo constructivo, respetuoso y permanente. Con la ayuda de Dios en Nicaragua, hemos logrado implementar un modelo constitucional de diálogo, alianza y consenso. Este modelo nos ha permitido alcanzar un crecimiento económico sostenido que organismos como el Fondo Monetario Internacional y la Cepal lo han reconocido entre el 4.5 y el 5% en los últimos años. Promovemos en este marco de alianzas público-privadas con el objetivo de generar más empleo y con más calidad para seguir erradicando la pobreza. El tema de esta cumbre que hoy nos convoca no podía ser más acertado. Juventud, emprendimiento y educación. Nicaragua celebra que hoy compartamos estrategias para lograr una mayor inclusión y empoderamiento de la juventud en nuestro país. Reconocemos que la juventud no es el futuro. La juventud es el presente y el futuro de Iberoamérica. Juventud, presidente. Hemos denominado en Nicaragua al modelo de inclusión de la juventud en todos los aspectos de la vida política y social de nuestro país. Nicaragua tiene la bendición de contar con una juventud comprometida con el desarrollo y el futuro de nuestra patria. La erábica juventud nicaragüense, inspirada por los ideales del general Augusto C. Sandino y de nuestro gran poeta Rubén Darillo, protagoniza hoy la lucha contra la pobreza y asume como propias los programas sociales que han permitido mejorar todos los índices de desarrollo humano de nuestro país, así como una importante reducción de la pobreza, según lo reconocido por varios organismos internacionales, incluyendo el Banco Mundial. Nuestro gobierno y nuestro pueblo abogamos por un mundo con valores donde los seres humanos podamos contar con lo mejor de nosotros mismos para fomentar las mejores condiciones posibles para el desarrollo justo, sostenible, equitativo, seguro, soberano y para que los avances de la ciencia, la tecnología, reflejados en todos los ámbitos de nuestras vidas, sean accesibles y compartidos por todos y todas, y especialmente por la juventud. Vivimos en un planeta con más población y amenazado por múltiples desafíos de alta complejidad, un mundo donde el egoísmo, la soberbia, la injerencia han alterado y roto con planteamientos completamente el derecho a la paz, la seguridad soberana y la vida para millones de seres humanos. Compartimos la preocupación por un mundo donde nos sea posible a los seres humanos construir la paz y la confianza cada día entre familias, comunidades y pueblos, que sobre todo los pueblos que hemos sufrido o nos han impuesto conflictos a lo largo de la historia. Nicaragua saluda el valiente proceso de paz que transita en esperanza el hermano pueblo colombiano, el cual ha sido acompañado por pueblos y gobiernos hermanos. Reconocemos ese camino difícil que se recorre con optimismo y estoy seguro que se incluye a todos los seres de buena voluntad que han aportado ánimo, fortaleza y experiencia para esa nueva historia que Colombia tiene derecho a vivir. El gobierno de Nicaragua y nuestro presidente, el comandante Daniel, respalda igualmente la mesa de diálogo convocada en Venezuela por el presidente Nicolás Maduro, en la que participa una representación de su santidad el Papa Francisco, procurando privilegiar la convivencia y la paz que merecen las familias de esa nación hermana. Nicaragua reintera su compromiso de trabajar por la paz, el desarrollo, la seguridad, la fraternidad y la justicia para que la juventud de Iberoamérica viva mejores momentos y procuremos todos y todas juntos la integración verdadera, respetuosa, fraternal, solidaria, complementaria, que realmente responda al interés de nuestros pueblos. Queremos concluir estas palabras agradeciendo el comunicado especial sobre el centenario de nuestro poeta, nuestro insigne poeta, Rubén Darío Sarmiento. Muchas gracias.